Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre Afra y Mart. Solo quiero decir que si te gusta mi video y de su comentario a continuación me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. Afra Sarasul respondió sinceramente a las preguntas de los hombres de la prensa al salida del lugar de entretenimiento. Sarasul dijo, pensé en hablar después de que saliéramos de la diversión. Nuestra relación con Mert está progresando muy bien. Nos apoyamos mutuamente los lo pasamos bien. Estamos felices y queríamos compartir esta felicidad con ustedes. Hizo insapia en la bien que estaba progresando su relación el hacer una declaración romántica. Afra Sarasul era un hombre que a menudo montaña en secreto los detalles de su vida privada. Sin embargo, esta vez el oven actor sorprendí a sus fans el hablar con franqueza obre su relación. Los románticas declaraciones de Sarasul causaron un gran impacto en el mundo de las revías y las redes sociales. Aunque todo vino hoy mucha información obre Mert, con quien ofre Sarasul tiene una relación, cómo se conocieron los dos y al comienzo de su relación se convirtió en un tema de curiosidad. Los seguidores esperan ansiosamente información deseada de las cuentas de redes sociales y entrevista del dúo. Las románticas declaraciones de Afra Sarasul se convirtieron inmediatamente en un tema pendiente en las redes sociales. Si bien los fans de Sarasul respondieron con alegria cuando el famoso actor, Hablo, tan abiertamente obre su vida amorosa por primera vez, parece probable que el tema Afra y Mert permanezca en la agenda durante mucho tiempo en las plataformas de redes sociales. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que los haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.